en 7D sobre la obligatoriedad justamente de la vacuna. Claro, él dice que sí, que efectivamente las vacunas contra el COVID-19 deberían ser obligatorias, pero claro, obviamente que él dice cuando existan estas vacunas en suficiente cantidad, cuando se haya avanzado también con el operativo de vacunación que se lleva adelante en nuestro país y cuando se cumplan algunas condiciones, él considera que el Estado debe avanzar para que las vacunas sean obligatorias. Hablamos específicamente de aquellas que se utilizan contra el COVID-19. Le hago una pregunta concreta, ¿para usted la vacunación debiera ser obligatoria contra el COVID-19, por supuesto? Sí, yo entiendo que sí. A ver, mire, yo vengo de una generación donde me acuerdo, yo tuve varios compañeros con problemas de parálisis por la polio, porque fue una epidemia que fue en el 56, 57, yo soy del 55, y a varios de mi generación los afectó. Sí, claro. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a vacunar la antihistérica, la antivariola, y nadie preguntaba, era obligatorio para la vacunación. Ejemplo justamente que pone Julio Cobos de la polio en aquel momento. Bueno, vamos a ver qué pasa en nuestro país en los próximos meses. Yo lo que veo también es que la gran mayoría ya se ha vacunado. Sí. Son los de lo que yo conozco y por los porcentajes que se mueven, en definitiva lo que a mí me parezca poco importa, pero en porcentajes se habla de ya un 80% de la población vacunada, al menos con una dosis, o sea que evidentemente hay un deseo de vacunarse en lo general. Después, bueno, obviamente que siempre hay algunos que prefieren no vacunarse. Yo no sé si será bueno o no que sea obligatorio, porque enseguida nos vamos a meter también en lo que plantean algunos empresarios de nuestro país. Pero vamos a cambiar de temor.